Mañana. Ah, bueno, la victoria, vamos aquí a ganar, nada más que no va a ser fácil. Esperamos un partido complicado, pero venimos confiados en que podemos hacer un buen resultado, entonces vamos a trabajar para eso. ¿Qué tal? El equipo conociendo que apenas está abriendo el campeonato allá, solo un partido, una pretemporada, al menos de mes y medio, por ahí. Sí, no, sí, un poco corta la pretemporada, pero se trabajó bien, entonces venimos, como le digo, venimos a ganar y sabemos que el día no se va a parar bien, entonces venimos a una batalla y ojalá se nos dé el resultado. ¿Qué conoce el día? Marcelo no hace muy poco, Marcelo nos ha comentado unas cosas, pero los entrenadores hicieron su trabajo y bueno, vamos a estar listos para el partido. ¿Tienen algún referente? ¿El que el señor habló? ¿Cómo? ¿Algún referente, el que nos hayan hablado? No, todavía no hemos hablado, tal vez esta noche hablaremos más de eso, pero ahorita nomás estamos aclamándolos al clima y a la ciudad. ¿Cuál será la propuesta? ¿Ustedes serán recatados o irán a buscar el gale aquí en Costa Rica? No, 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 venimos, claro que venimos a ganar, no venimos a un empate, ni mucho menos, entonces, bueno, nos digo a ganar y ya mañana, mañana veremos cómo será el resultado. ¿Y esta serie de ida y vuelta siempre es importante el primer partido? Sí, claro, y más cuando no sabemos que estás de visitante, entonces, trataremos de hacer las cosas bien y agarrar un resultado. Un gane sería perfecto, pero sabemos que son dos partidos y acabarnos en Los Ángeles. ¿El clima qué tan diferente está con respecto a Los Ángeles? Está bien, estamos acostumbrados, no es mucho diferente, a tal vez un poquito caliente, pero no va a ser un problema. ¿Y eso ha dicho Marcelo? ¿Todo el equipo ha terminado? No, nos ha dicho que aquí se les hace difícil a los equipos visitantes, no es nada nuevo, fuimos a Salvador el año pasado, fue un lugar difícil en Puerto Rico, entonces, no, estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. ¿Y les ha dicho Marcelo que él no es muy querido específicamente por el herediano? Sí, cuando llegamos al aeropuerto le trajeron la serenata a Marcelo, pero, no, como te digo, va a ser un partido difícil y sabemos que la afición de aquí es muy apasionada, entonces, va a ser un partido divertido, yo pienso. ¿La grama sintética le dice algo? No, pues, ya hemos jugado en esa grama, tal vez no en esta, vamos a conocer la cancha un poco más tarde, pero, no, estamos tranquilos. ¿Le sorprendió que se metiera tanto con Marcelo en la llegada de ustedes? No, a mí no me sorprendió, me platicó en el viaje para acá que metió gol contra el herediano cuando jugaba aquí en Costa Rica, entonces, no me sorprendió la llegada. ¿Y usted que va a ser un partido divertido, el ambiente propiamente en las gradas? Sí, claro, claro, un partido en cuanto a finales siempre va a ser luchado y más cuando la gente se entrega el partido, entonces, sabemos que va a ser difícil, pero lo disfrutaremos, gracias.